Todo comenzó cuando salí a la calle para recoger material para mi siguiente programa que iba sobre las particularidades del otoño en Rusia. Vania, vas a tener que apagar la cámara porque algo me pasa con los ojos. Creo que vamos a tener que ir al doctor. Cuando sentí que no podía ver, acudí a la clínica oftalmológica más grande de Rusia. Fundada por una legendaria persona de nombre Svjetislav Feodorov. Buenas. Hola. ¿Sabe? Me siento mal. Veo mal. ¿A quién puedo acudir? ¿Es la primera vez que acude aquí? Sí. ¿Le tendremos que hacer el diagnóstico y formalizar su cartilla de paciente, su pasaporte? Claro que sí. Aquí está. Este es un número de cartilla. Sí. Y esta es la cartilla. Muchísimas gracias. Hasta luego. De nada. Y así comenzó mi acercamiento por el mundo de los ojos. Esta es la primera consulta en la que entra el paciente. Entra aquí y se sienta. Aquí evalúan su visión. Le miden la tensión. Todos los datos se introducen en la computadora y se almacenan en la base de datos. El ángulo de visión es muy importante en caso de glaucoma. Hay una evolución entre consultorios, ¿verdad? Sí. Cada enfermera hace una cosa concreta. Eso acelera el proceso. Aquí se mide la longitud del ojo y allí está la máquina llamada Confoscan. Es un aparato que calcula la cantidad de células de la córnea. Y en la última consulta, el doctor explica el diagnóstico según los análisis. Y hace las recomendaciones. ¿Y al día a cuántas personas dan consulta? Al día les hacemos el examen a unas 150 o 200 personas. Ahora vamos a medir su agudeza visual. Para eso tendrá que leer las cifras que aparezcan en la pantalla. Empecemos por la fila de abajo. Por orden. No veo. ¿Ve la fila de abajo? 2, 32, 9. ¿Y ahora? La de abajo, 3, 2, 8, 6. Probemos ahora con el otro ojo. En el derecho tiene 6,5 de miopía. La fila de arriba, 2... No ve, ¿verdad? Este ojo lo tiene un poco peor. ¿Mejor? Sí, veo bien la fila de arriba. La de abajo, no muy bien. Pero primero, tenía que terminar de entender qué estaba pasando con mis ojos. ¿Se puede? Adelante, por favor, siéntese. Me han enviado con usted su cartilla, por favor. Sí. 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 Ponga la barbilla aquí. Pegue la frente. Abra los ojos lo máximo que pueda y mira el objeto. Trate de no parpadear. Esto es un escaneo, ¿verdad? Sí. Y es preferible no hablar para que no se desajuste. Ahora quieto, no parpadee, por favor. Ya está, hemos terminado. Ahora voy a imprimir los resultados. Muy bien. Tiene la cornea perfecta. Después será el siguiente examen. Muy bien. Con tantas revisiones que me estaban haciendo, de repente me encontré ahí en una operación de ojos. Miopía de alto grado. Este es nuestro paciente al que le hicimos los análisis. Tiene menos 6 dioptrías en el ojo derecho y menos 6,5 en el izquierdo. Sí. Es miopía grave. Mire abajo a los pies, por favor. Aplicamos anestesia, por supuesto. Cierre los ojos, por favor. Le ponemos el retractor del párpado. Por favor, mira la luz que parpadea. Lo está haciendo muy bien, se ha relajado. Qué valiente, ¿eh? Es valiente. Ahora pasamos a la primera etapa de la operación. En el monitor vemos que todo va bien. Presionamos el pedal. El láser femtosegundos va a estar funcionando 23 segundos por mando, con una precisión de hasta un micrón, una tapa de 100 micrones de grosor. Víctor está quieto, no me está intentando morder. Eso significa que no le duele. Simplemente ve negro. Ya está. Ha terminado la primera etapa. Víctor, ¿ha vuelto la visión? Veo luz. Veo luz. Entonces la visión ha vuelto. Y en el monitor vemos rayas. Sí. Ah, ya lo veo. Como si fueran líneas. Así es como ha funcionado el láser, formando esa tapa. Ahora la vamos a levantar. Sí. Primero la separamos. Víctor está muy quieto y ahora verá cada vez más nublado. ¿Verdad, Víctor? ¿Ve lo que estamos haciendo? Y ahora la levantamos. Víctor solo verá una mancha roja. Ponemos en marcha el láser de extímeros. Con 30 segundos es suficiente para eliminar 6 dioptrías de miopía de Víctor. El funcionamiento del láser de extímeros se basa en el principio de la ruptura de los enlaces intermoleculares. No deja ni una opción a la miopía. La elimina por completo. Ahora, Víctor, por primera vez verá con claridad, ¿verdad? ¿No es así? Muy bien. Su estado de ánimo ya es mucho mejor. Perfecto. Muy bien, ya está. Y lo tapamos. ¿Es todo? Y la última etapa de la operación consiste en pegar el tapón. Pero no necesitamos ningún tipo de pegamento. ¿Y cómo? Con la fuerza de la tensión superficial. Después él puede levantar cualquier peso. Durante el primer mes está prohibido levantar pesos. Sí. Ya está. La operación se acabó. ¿Tan rápido? Claro. La verdad es que estoy sorprendido. No pensé que iba a ser tan rápido. Y la verdad es que la doctora es muy hábil. Pues estaba platicándome, por un lado, qué es lo que estaba sucediendo. Y por otro lado, muy hábil con las manos. Y estoy impresionado. Son muy profesionales aquí. Me muestran la forma en la que más o menos se haría una operación. Y bueno, la verdad es que aunque uno sabe que no va a pasar nada serio, eso espero, me siento nervioso porque acabo de ver varias operaciones y... Bueno. Te pones un poco nerviosito, quieras o no, te pones nervioso. Te pones un poco nervioso, ¿no? Te pones un poco nerviosito, ¿no? Te pones un poco nerviosito, ¿no? Te pones un poco nerviosito. Nuestro paciente es muy valiente. Pero ahora ya no tan valiente. Estamos en la sala donde se realizan operaciones con el láser de excímeros para corregir la miopía, el astigmatismo y la presbicia. Se encuentra en un quirófano muy bueno, así que no debe preocuparse. Toda la experiencia que tenemos nos servirá para que la operación sea un éxito. Acabamos de tratarle la cara. Entiendo. Ahora le aplicaremos unas gotas. Por favor, mire hacia abajo. Da miedo. Pica un poco, pero no tenga miedo. ¿Y todo el tiempo el paciente ve lo que está pasando? Por supuesto. Y el último paso es poner el retractor del párpado. Mire hacia abajo, por favor. ¿Y eso qué es? Estas pinzas sujetan el párpado superior y el inferior. Muy bien. No le va a doler. Mire hacia adelante. Bien. Ahora, abra los dos ojos. La fase de preparación se ha terminado. Lo ha hecho muy bien. Gracias a Dios. Ahora, quitamos el retractor del párpado y ponemos unas gotas para que pueda ver bien. Yo pensé que lo más horrible que puede haber en la vida es ir con el dentista, pero no. Todo ha ido muy bien. Ya puede tirar las gafas. Bravo. Absolutamente me siento como si de verdad me hubieran hecho una operación. Los ojos, en especial el izquierdo, que me metieron una especie de pinzas. Lo siento como después de una operación. Me imagino que así se siente. De niño soñaba con ser piloto aviador, pero una casualidad trágica impidió cumplir con su sueño. Siendo ya oftalmólogo, quizá uno de los más brillantes del mundo, dio la posibilidad de ver a millones de personas por segunda vez. Aquí hay muchos diplomas. Ahí está Fidel Castro. Sí, Fidel Castro estuvo aquí. Esto de aquí es muy interesante. Es una mesa de diagnóstico giratorio inventada por él. Una empresa alemana utilizó su diseño para fabricarla. Cada aparato se desplazaba y alrededor de esta mesa se reunían los doctores. Es cierto que él perdió su pierna. ¿Me puede contar un poco sobre su historia? Sí, de hecho, él quería ser militar. Su padre lo era y él soñaba con ser piloto. Y su sueño se cumplió. Estudió en la escuela de aviación de Rostov del Don. Pero ocurrió una tragedia. Un día iba con prisa y él atropelló un tranvía. Le pisó el pie izquierdo y por eso tuvo que dejar la escuela de aviación. Y así su sueño de ser piloto no pasó de ser un sueño. Sin embargo, se matriculó en una universidad de medicina y se convirtió en un gran oftalmólogo. ¿Desde el inicio entendió que quiere ser oftalmólogo? Me escogió la oftalmología porque le gustaba mucho la fotografía. Decía, el ojo humano es igual que una cámara fotográfica. Se pueden cambiar o sustituir componentes en él. Fue por eso que decidió ser oftalmólogo. Levantaba pesas y aprendió a nadar muy bien. Cuando estudiaba en la universidad podía nadar 10 kilómetros. Y andaba... Espere, ¿con una sola pierna? Sí, sí. Y llegó a ser campeón de natación cuando estudiaba en la universidad. Entonces él no tenía limitaciones. No, no tenía ninguna limitación. ¿Esos monitores? Sí, yo le quería preguntar qué es eso. Estos monitores son muy antiguos, del año 1987. Soy Isbyatoslav Fyodorov. Tengo la suerte de ser uno de los primeros médicos que hacen la implantación de cristalinos artificiales. Empecé a fabricar estos cristalinos en mi cocina y hoy se producen en una fábrica especializada que forma parte de nuestra clínica. Desde aquí podía ver lo que ocurría en todos los quirófanos. Aquí está el micrófono. Los cirujanos tenían una cámara de vídeo insertada en el microscopio y audífonos, lo que les permitía comunicarse entre ellos. Cuando se hacía una cirugía de glaucomas y cataratas, Fyodorov preguntaba, ¿quién está operando? Claro que los cirujanos se ponían nerviosos al oír su voz. Haciendo microcirugía del ojo, que es una operación de precisión, oír la voz del académico resulta bastante estresante. Pero el propio Fyodorov también operaba mucho hasta el final de sus días y era muy delicado con sus colegas. Trabajaba mucho, pero también sabía descansar. Es muy extraño que en América Latina no se sabe mucho acerca de este personaje. O bueno, por lo menos yo no he leído mucho sobre él. Le voy a mostrar un libro en español que tenemos. ¿Ah, sí? Ah, mire, nada más. Sí, es este. Se lo voy a mostrar ahora. Perfecto. Ahora sí que voy a saber más sobre él. Buenos días. Buenos días. Vamos a revisar su vista otra vez. Lea con el ojo derecho. Empiece por la línea inferior si puede verla. Sí, la veo. Cinco, seis, nueve, ocho, cuatro. Perfecto. ¿Y ahora? Nueve, cuatro, cinco, dos, siete. Esa es la superior. Y la inferior, el tercer número es dos y el penúltimo cuatro. Y el primero me parece un cinco. Perfecto, su vista es del cien por cien. Vamos a ver el otro ojo. ¿Ya puede ver con él? Sí. El segundo número abajo es un cinco. Y el penúltimo un cuatro. No, 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 es un nueve, si no me equivoco. Muy bien. Pues el primer día después de la operación, más tarde a su vista será mejor aún. Pero ya la tiene al cien por cien. Es un resultado perfecto. Muy bien. ¿Está contento con el resultado? Muy, muy contento. Al despertar esta mañana me sentí como si hubiera nacido de nuevo. Lo veo todo perfectamente. Siéntese, por favor. Lo hemos operado de una miopía que era de seis y seis coma cinco dioptrías. ¿Y qué tenemos hoy? Todo perfecto. Cien, ciento veinte por ciento. O sea, su vista ahora es aún mejor de la que debería de tener biológicamente el hombre como especie. Ponga su barbilla aquí. Y la frente más adelante. Sus ojos ya no son tan sensibles a la luz, así que puedo verlos con calma. Tiene un pequeño hemátoma, pero es por la ventosa. Es muy pequeñito. Dentro de unos días desaparecerá. Todo está perfecto. La córnea está absolutamente transparente. Ni siquiera se nota que tuvo una operación. Entonces le cuento qué debe hacer ahora. No use la computadora durante una semana. Y el teléfono puede usarlo solo para llamadas durante esa misma semana. Intente no ir a la sauna ni a la piscina durante dos meses. Y por último, intente reducir al mínimo el consumo de bebidas alcohólicas durante el próximo mes. Sin problemas. Hola, Víctor. Hola. Oye, ayer vi tu operación. Fue impresionante, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Perfecto. Mejor que antes. Mejor que con las lentillas. Muy bien. Ve tus lentesotes que traías. Sí, las gafas eran enormes. Pero ahora, ¿ves bien? Según el diagnóstico, al 120%. ¿120%? Sí, no me lo creo ni yo. Increíble. Después de hablar con Víctor, me impresionó tanto su respuesta que por un momento me convencí que quizás sería buena idea volverse oftalmólogo y ayudar a la gente. Siéntese, querido paciente. Mire. Hemos hecho todos los exámenes médicos necesarios. Sí. Todas las funciones de la visión son normales, pero hay problemillas que no son graves. Ahora voy a ver sus ojos y le diré qué es lo que no está bien. El camino que usted ha elegido hipotéticamente no es nada fácil, porque para ser oftalmólogo hay que estudiar mucho. No dudo que tenga una buena educación, pero tendría usted que estudiar seis años más en la universidad y cinco años más de posgrado. También hay que hacer el doctorado. Entiendo. Y preferiblemente conseguir el grado más alto. Lo que resulta en 11 años de estudios. Entonces me dio más duda y comencé a averiguar en qué puede especializarse un oftalmólogo. Es increíble pensar que Fyodorov tenía un profundo conocimiento de la mayoría de estas áreas. Estamos en el laboratorio de trasplante y biología celular. En este caso, en el contenedor criogénico. Es decir, que aquí se crea la córnea artificial con el uso de células madre. Para empezar a construirlas, para criarlas, primero hay que separarlas, acumularlas y conservarlas. Y después las colocamos en unas condiciones especiales para su cultivo. Ahora se lo mostraré. Vamos, claro. Las células madre del ojo se crían a 37 grados centígrados. Después, partiendo de ellas, se hará capa por capa la construcción de la córnea artificial. Nuestro colaborador científico, candidato a doctor en ciencias médicas, Ilya Popov, se dedica precisamente a eso. ¿Desde hace cuánto tiempo ya existe este experimento? Ya lo llevamos desarrollando unos tres o cuatro años. ¿Y cuándo van a ser listos los resultados finales? Aproximadamente dentro de un año tenemos previsto empezar a hacer experimentos con animales, lo cual nos tomaría dos años más. De momento, los experimentos de trasplante de la córnea artificial en humanos están suspendidos. Entiendo. Pero no porque sean malos, sino porque hace falta obtener una serie de documentos que los permiten. Daria Fanasheva, que cursa estudios de posgrado, ahora mismo está alimentando estas células tras colocarlas en unas sustancias especiales. Entiendo. Es una sustancia nutritiva que sustituye a la sangre humana. Entiendo, sí. Después de alimentar las células, estas volverán al criadero donde luego se reproducen. Después usamos este microscopio para ver la calidad de su reproducción. Para ver las aglomeraciones de las células formadas tras el proceso de reproducción. Ah, así es. Luego, estas células sirven de material de construcción para crear capa por capa la estructura de tejido de la córnea artificial. Eso era ciencia pura, lo cual efectivamente ayuda a la gente, pero no hay un contacto directo con el paciente. No sabes a quién ayudas. Por eso me dediqué a buscar en otros departamentos de esta institución. Esta máquina crea cristalinos artificiales que se implantan en el ojo para sustituir los cristalinos turbios. La lente se compone de óptica y elementos de fijación. Pero, ¿podemos ver cómo funciona? Por supuesto. Ahora vamos a hacer una parte de la lente. Y luego se trabaja hasta que queda como queremos. ¿Y a cada persona se le tiene que poner, digamos, que un lente personalizado? Las lentes son individuales, solo por su grado de refracción, por dioptrías. Entonces es prácticamente universal, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto tiempo se hace? La primera parte se tarda en hacer un minuto y medio, más o menos. Luego se hace la segunda parte y se cortan para después lavarse en el laboratorio, donde comprueban su calidad. ¿Todo el proceso cuánto dura en hacer esto? La fabricación de la propia lente es muy rápida. Las dos partes se hacen en unos cinco minutos. Pero después es necesario que se hidrate. Una vez que la lente se mete en el agua, se reblandece y se vuelve elástica. Para eso hace falta bastante tiempo. ¿Y cuánto tiene que quedarse en la hidratación? De tres horas a un día. Y la lente está lista. Muchísimas gracias. Hasta luego. Te deseo suerte. Adiós. En definitiva, creo que si Féodoro estuviera vivo, estaría muy contento de que todos ellos están continuando con su legado. En la pantalla inferior de la derecha puede ver cómo se lleva a cabo la operación directamente desde el quirófano. Este paciente padece de cataratas, es decir, de opacidad del cristalino. Por eso no puede ver. Ha perdido la visión por completo y lo único que puede ver es la luz. Así que aplicamos el ultrasonido para arreglarlo. Usamos instrumentos quirúrgicos muy pequeños para extraer el cristalino con cataratas con mucho cuidado y cambiarlo por otro artificial y transparente. Lo colocamos en el lugar del cristalino.